¡Hola! Bienvenido a tu canal, a Viario Paco Doménez. Bueno, me he sentado, hoy estoy en mi despacho, como lo veis, porque quiero aclarar, el domingo pasado tuvimos una entrevista con los Pedros, Pedro Molina y Pedro Sarriá, y os tengo que pedir disculpas por el audio, la cámara, que nos salió todo un poquitín raro que no suelo hacerlo así. Os pido perdón por si habéis visto algo que no estaba bien, pero también me he dado cuenta de una cosa, que ahora, desde hoy para adelante, la entrevista que vais a hacer, la voy a hacer con una persona, nada más. Y ya me meteré más con él en todos los sentidos, en hablar más de pájaro y tal, porque estando con los dos, al final no sacas lo que yo quería sacar, por ejemplo con Colomer, cuando estuvimos con el otro, con Molina, cuando están con una persona sola, le sacan más productos. Y nada, os quería aclarar ese tema, aclaro también que ya he puesto los jilgueros en la competición, ya tengo todo, mira, al día de hoy, ya tengo todo lo que vamos a llevar al concurso, a los cinco concursos, ya he apartado todos. En el primero, en el monóvar, voy a llevar unos pájaros, en dos lo llevaré otro, voy combinando, pero ya lo tengo todo apartado. Tengo también las parejas apartadas, todas. Tengo una falta de trabajar, que esto es el que, lo sabéis, lo que lleváis muchas parejas, muchos canarios, lo sabéis. Y ya tengo todo, ahora vais a ver todo lo que tengo en el aviario, todo lo que tengo ya para acceder. Ya todo lo que tenemos en la lista, en la lista, que lo tenemos aquí, ya lo estoy apartando, poniendo vuestros nombres, no tenéis problema, vais a tener los pájaros ya, antes de lo que yo quería, fíjate. Y la verdad que solo quería decir esta aclaración, ahora no vamos a ver, vamos a grabar, espero que os guste, voy a grabarlo todo, vais a ver los jilgueros que voy a llevar, para mí es una pasada. Y nada, verdad, y espero que os guste todo el vídeo, ¿vale? Sí, 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 sí. Bueno, aquí estamos en el aviario, ya hemos sacado todo lo que teníamos aquí, que lo teníamos en un ladito. Y ahora vamos a grabar todo lo que tenemos aquí para ceder, que ya lo veréis, es una pasada. Tengo pájaros para mí guapísimos y me ha costado muchísimo, os lo digo de verdad, elegir lo que voy al concurso, lo que voy a dejar. Cuídate, llevar tanto año con la cepa bien hecha, nos cuesta mucho a la vez. A veces me dejo aquí campeones que digo, pues si son iguales, pero me tengo que dejar, no puedo llevar tanto al concurso, es increíble. Pero ahora vais a ver lo que tengo aquí para ceder, ¿vale? Un abrazo, like para arriba y suscribiros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, habéis visto ya, hemos dado un repasito al aviario, lo que tenemos para ceder, bueno, todo lo que veáis. Yo a partir del sábado ya, la gente ya viene, porque esto ya está para… he apartado todo lo que llevamos en la lista, sin problema. Ya el que haga un llamamiento, que el que quiera venir, sin problema, se ponga en contacto conmigo, viene y lo que quiera, ¿vale? Tenemos de todos y sin problema. Otra cosa es la comida, ¿vale? Fije que… lo que pasa es que el chaval que le estoy comprando está con una piedra en el riñón, estaba jodido. Habíamos quedado para esta semana, pero estoy a la expensa que me diga. Cuando me diga, os voy a poner todos los productos, lo que yo estoy gastando, todo sin problema, para que veáis con la tarjeta de él y lo que queráis, ¿vale? Yo sé que os va a convenir, que va a estar muy guapo y a mí me gusta. Yo no… yo si me va bien para mí, os va bien para todos, ¿vale? Pues vamos a ver ahora los concursos que los tenemos fuera, que le está dando el sol y no me gusta mucho. Yo no me gusta mucho. No. 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 Gracias por ver el video. Bueno, espero que os haya gustado el video. Hoy ha sido todo pájaro, no os quejaréis. Hemos hecho el concurso aquí, en Aviario y Paco Domene. Bueno, nada, mucho trabajo, pero estoy súper contento de todo lo que hemos hecho y todo lo que tengo. Bueno, este sábado voy a anunciar quién viene a la entrevista, porque ya he dicho que voy a hacer entrevista individual a cada uno. Y viene un tío de fuera, Tramontana, Rubén, que viene a casa y va a estar conmigo toda la mañana. Y vamos a disfrutar hablando de lo que nos gusta y cambiando opiniones. Él toca también rojo en factor rojo y entonces hablaremos de muchas cosas. Os va a gustar seguro, ¿vale? Bueno, pues un like arriba, suscribirse todos y muchas gracias por todo el apoyo que tengo de todos vosotros. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!